¿Qué es la OCEP? No para los afiliados de la OCEP, sino para todos los sanrofaelinos y las sanrofaelinas con un sistema de diagnóstico muy interesante que mejora, como bien lo decía nuestro gobernador, la oportunidad del diagnóstico y el alcance y la accesibilidad a los servicios de salud. Así que verdaderamente la OCEP integrándose a la Fuesmen también es una mirada interesante del sistema de salud como una cuestión integradora que es hacia lo que van los sistemas de salud en adelante. Venimos desde el Ministerio de Salud con varias propuestas a San Rafael, después lo haremos igualmente con Malargo y General Alvear, pero concretamente aquí con una ambulancia neonatal de alta complejidad. Ustedes bien lo saben que el Chestakov es el hospital de referencia del sur mendocino y lo es en neonatal, en la atención de los bebés que nacen en todo el sur. Entonces tener esta ambulancia que viene a funcionar en tándem con la que ya existe nos da muchísima tranquilidad porque sabemos que si le llega a pasar algo a alguna de las dos va a haber otra ambulancia que esté como repuesto, como funcionamiento, backup, para la atención de situaciones tan críticas que no nos dan tiempo. La Fuesmen lo puso el aparato y puso el recurso humano. Hoy para todos los que viven en San Rafael y las zonas aledañas que son cerca de 70.000 afiliados entre Alvear y Malargo y San Rafael, van a tener la posibilidad de hacerse una tomografía, un estudio que ya no es tan extraño como era en una época. Y con el solo costo de un coseguro que es el mismo coseguro que tiene el resto del sector privado, solamente que acá se va a respetar. Así que estamos muy contentos, la verdad muy felices de seguir avanzando en épocas difíciles, sobre todo para la seguridad social. Las quejas las tomamos, algunas las podemos solucionar, otras estamos en camino. Normalmente la queja que nos llega es la queja del primer nivel, de la atención inicial, del turno que no consigue o que del médico no le respetó el coseguro. Pero también tenemos que decir, la obra social tiene 3.600 pacientes, que es el 1% de toda la obra social, bajo un plan especial, bajo un plan oncológico, y no hay uno de esos afiliados o afiliadas que les esté faltando la medicación. Estamos trabajando en eso, tomamos los reclamos y trabajamos sobre eso.